En Potosí se determinó cárcel para un hombre de 59 años que violó reiterada a veces a una menor de 11 años. Vea a continuación. Un hombre de 59 años violó varias veces a una niña de 11 años en su mismo domicilio. El sujeto era el dueño de la vivienda donde vivía la menor. Este hecho se suscitó en Uyuni. Una persona de sexo masculino de 59 años de edad es dueño de una casa donde vive una señora junto a su niña de 11 años de edad. Lamentablemente la señora tenía la necesidad o tiene la necesidad de trabajar en las tardes y aprovechando esa su labor, el señor este abusaba sexualmente de la niña.